Y vamos a volver un poquito aquí atrás, ¿no? Un poquito retroceder. Ya, vale, perfecto. Entonces, ahora ustedes están siendo grabados, ¿ya? Y la clase está siendo grabada. Lo que vamos a revisar hoy día, entonces, es continuar con los conceptos de energía más básicos. Los invito nuevamente a revisar el balance energético nacional, que está basado principalmente en el petróleo, el carbón y el gran natural. Y esto provee al sector industrial, transporte y luego ya por el sector comercial, público y residencial. Lo que ven en pantalla es de hace un par de años atrás. Si van aquí al balance energético, lo pueden visualizar ustedes directamente desde el año, creo que el último que hay es 2019 o 2020. Ahí ustedes lo revisan. Entonces, como les venía mencionando, que la energía ya proviene del griego, ya que significa actividad, operación, fuerza de acción, fuerza de trabajo. En la física la definimos como la capacidad para realizar trabajo, ¿ya? En tecnología y economía se refiere a un recurso que se extrae, se transforma y luego se le da un uso industrial o económico. Entonces, se dan cuenta de un concepto bastante amplio, pero lo que conlleva o a una similitud entre todos ellos es la fuerza o básicamente la generación de trabajo, ¿ya? Y aquí ustedes, como pueden ver, se le da un uso industrial o económico, involucra trabajo. Sin embargo, yendo más allá del concepto energético, que también lo conversamos un poquito en la clase anterior, es sobre la energía se encuentra en todos lados, ¿verdad? Se encuentra en los animales, en la vegetación, en la maquinaria, en las herramientas, ¿ya? Y todo lo que sucede, básicamente, o lo que hace que esto tenga alguna acción es la energía. Es una propiedad, entonces, asociada a los objetos, sustancias, y se manifiesta en todas las transformaciones que ocurren en la naturaleza, ¿ya? Desde el crecimiento de un vegetal, de una planta, hasta todos los cambios meteorológicos, por ejemplo. También se manifiesta en cambios físicos, ya como lo que pueden ver aquí en el transporte, ya se mueve, ¿ya? O también como el cambio físico que genera una hidroeléctrica, como ven en pantalla. También existen los cambios químicos, ya, para producir energía, como puede ser la combustión directa de leña, como ven en pantalla, que genera energía, ya, principalmente energía calórica. Y más al extremo tenemos lo que es la descomposición de los átomos que generan la energía nuclear. Y como pueden ver aquí, una explosión nuclear. Entonces vamos a revisar algunos conceptos esenciales, ¿ya? Hay varios, ya, aquí tengo, me voy a dedicar a los primeros tres o cuatro, que creo que son más atingentes al curso. Sin embargo, ustedes los pueden revisar también de forma personal. El primero es que es una magnitud física, que obedece a leyes naturales precisas, ya, y aquí es donde hablamos, vamos a hablar un poco más adelante del segundo concepto de la termodinámica, que ustedes conocen también, ya. Todos los procesos físicos en la tierra son el resultado del flujo energético, el cual fundamentalmente es el rol de la energía solar, ya, a través del sol. Los procesos biológicos dependen de este flujo energético, es decir, todas las plantas, los animales, toda la ecología terrestre, ya, incluyendo al ser humano, se encuentran dependiente de todo el flujo energético. Entonces hay diversas fuentes energéticas y se utilizan para diferentes actividades humanas y se transfieren. Como ustedes pueden ver aquí en el dibujo hay una línea de transmisión. Ahora ya luego entramos a factores importantes, ¿no? Que lo que básicamente define programas energéticos a nivel mundial, como son los factores económicos, políticos, ambientales y sociales. Esto, el número 5, por ejemplo, esto ya lo vamos a revisar en mayor profundidad cuando hagamos el ramo de economía de los recursos naturales. Ahora principalmente, la moda de instrucción va a hablar de los primeros 4. La cantidad de energía que se utiliza depende de muchos factores, evidentemente, basada en la anterior. Y la calidad de vida está afectada directamente por la opción energética. Claro, ¿cierto? Es diferente crecer en un país donde se hable de la descarbonización de la materia energética versus uno que todavía esté basado completamente en el carbón, o en el carbón, mejor dicho. Que sucede bastante en Chile también, como les mencionaba en la excepción. Entonces, como les decía, vamos a revisar los primeros 3, que son más atingentes al curso. Obedece a la ley natural es precisa, ¿verdad? Ya, y aquí vamos a volver un poquito atrás. Y aquí quiero que ustedes me mencionen un poco algo que se acuerden del colegio, ¿no? Del principio de la termodinámica. ¿Qué pasa con la energía, en realidad? Y aquí los leo en el chat para hacer esto un poco más interactivo. ¿Qué pasa con la energía física? Creo que es una de las más importantes leyes energéticas. Y eso se aplica para todo. Aquí los leo. Gracias. No, ¿no se recuerdan? ¿Me escuchan? Aquí alguien empezó a escribir. El primero. Eso, muy bien. Joseph. ¿Quién apoya a Joseph? Ya. Sí. Se transforma, ¿verdad? Y que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso aplica básicamente a toda la materia orgánica, que básicamente es energía, ¿no? Claro. Viendo aquí y avanzando, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, que es la ley de conservación de masa y energía. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, más adelante estén ustedes en bioprocesos, se aplican y se hacen balances de masa y de energía, por lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? Existen pérdidas. ¿Ya? La energía de un sistema a otro. Aún no existen, o muchos de los sistemas actuales energéticos no tienen el 100% de eficiencia. Es decir, siempre hay una disminución por varias razones y son bastante técnicas. Como, por ejemplo, aquí en pantalla, lo que pueden ver es lo que es la generación de una termoeléctrica. No es raro hablar de termoeléctrica. Aquí en Chile existen varias termoeléctricas. Si se dan cuenta, lo que hablábamos al principio, Chile utiliza carbón para producir energía, ¿ya? En termoeléctricas. Por mucho que están tratando de cerrar algunas, todavía es importante. Lo que ven en pantalla es el reflejo de una termoeléctrica que está produciendo energía, ¿ya? Y utiliza un sistema de transmisión. Ustedes, más o menos, saben cómo una termoeléctrica funciona o cuál es la capacidad de una termoeléctrica para generar, en este caso, energía eléctrica, como era aquí en una ampolleta de una casa. Existe un proceso intermedio, que es bastante simple, bastante rústico, pero funciona de la misma forma en la actualidad. ¿Cuál ustedes creen que es lo que produce la energía? ¿Cómo? Aquí yo lo leo, sí, vapor de agua, vapor de agua, es decir, Bastián, ¿qué es lo que sucede? Tenemos carbón, no es una termoeléctrica, como ustedes pueden ver aquí. Contiene energía del carbón sin unidades, en este ejemplo. Se combustiona, ¿verdad? Tiene la capacidad de, es una caldera, ¿ya? Que tiene la capacidad de calentar el agua. El agua se evapora, se pone alta presión para generar la fuerza necesaria para mover una turbina, que está acá, en este segundo edificio que ven acá, que no se ve. Esa turbina, al girar, genera lo que es la electricidad, como ustedes pueden ver acá. Pero vamos a lo que nos conlleva el segundo punto. Por ejemplo, este ejemplo que está aquí, habla de una termoeléctrica de hace unos 10 años atrás aproximadamente, donde la propia generación de energía tiene una pérdida del 62%. Entonces, tenemos 38 unidades energéticas que pasan al sistema de transmisión. El sistema de transmisión tiene un 2% de pérdida para que llegue esta electricidad a este domicilio para generar la luz, la luz incandescente en este caso, esta ampolleta incandescente, que genera 34 unidades de calor y 2 unidades de energía de la luz. Entonces, ahí ustedes se encuentran un poco la ineficiencia del sistema y cómo se pierde energía de un sistema a otro en la transmisión, en la transferencia. Ahora, claro, con las nuevas tecnologías, los nuevos tipos de ampolleta, esto no se genera calor, ya muy poco, y se puede generar mayor cantidad de gas de luz. Pero básicamente la idea de aquí mostrar es la pérdida de energética que existe en todo sistema. Y esto lo van a seguir ustedes adaptando a otro tipo de sistemas, tanto biológicos como químicos. Para seguir avanzando entonces, ¿verdad? Los procesos físicos en la Tierra suceden por el resultado del flujo de energía. ¿Y cuál es la unidad fundamental de estos procesos físicos? ¿Qué es lo que hace que tengamos, o que tengamos la posibilidad de que existan estos flujos energéticos a través del sistema terrestre? Esto es como una pequeña clase de ciencias naturales, básicamente este punto de que estamos hablando. ¿Cuánto los leo? No había olvidado aquí con exponer la cámara prendida. A ver, ¿cuánto hago en clase? En clase hay conectados 39 estudiantes. ¿Qué les pregunto? ¿Cuál es la unidad que nos entrega la energía fundamental? Hay varios que pudieran responder. Así, los leo aquí en el chat. Respondan, no sean tímidos. Catalina tiene mala señal. Sí, quiero que alguien pudiera resumir este punto que está aquí en la presentación, a través de una unidad, a través de algún concepto, ¿no? ¿Qué es lo que permite que suceda todo este flujo energético a través del sistema terrestre? Sí. ¿Las cadenas tróficas, profe? Las cadenas tróficas, sí, es un buen ejemplo. Ahí hay una... Un buen ejemplo, ¿no? Las cadenas tróficas es un intercambio energético entre una cadena tras otra, ¿ya? Ya, pero básicamente es la interacción a lo que me refería, aire, tierra, agua, vida, ¿no? Eso está provocado por esto que está acá. Claro, Catalina, muy bien. En general, el ecosistema, que no es nada más ni nada menos que la interacción entre estos elementos, aire, tierra, agua, vida, ¿ya? Generada e impulsada por la energía del sol, que incluye también la mayoría de los elementos meteorológicos. Ahora, actualmente, está la influencia de los gases de efecto invernadero, ¿ya? Que afectan este flujo energético de la Tierra en una proporción no menor, ¿ya? Que ya estamos viendo incluso los efectos. Y aquí viene lo que conversaba o que lo que mencionaba su compañero, ¿no? Que básicamente se refería a esto. Los sistemas tróficos. Y aquí podemos ver un poco, ¿verdad? La evolución de los consumidores terciarios, secundarios, secundarios, y de qué forma los productores básicamente son eficientes. Y de qué forma ustedes pueden ver, ¿verdad? Que los consumidores terciarios van disminuyendo esta eficiencia energética. Es decir, acá como pueden ver, el terciario es un águila, ya que se va a alimentar, es decir, es carnívoro, se alimenta de este consumidor secundario, este secundario de un insecto, y el insecto de los vegetales. Y ahí podemos ver un ejemplo clarísimo de por qué quizás, desde el punto de vista eficiente de energía, es una buena opción el ser vegano, ¿no? Porque esto afecta directamente a la cadena energética ecosistémica. ¿Por qué? Por todo esto anterior. Que el sol es la principal fuente de energía, ¿verdad? Los alimentos son la energía de los organismos. Y nosotros formamos parte de este ecosistema. Entonces también influenciamos el flujo energético. Y acá nosotros estaríamos por acá, ¿no? Arriba de todo este ciclo. Bueno, era un poco lo que les mencionaba. Los organismos más básicos son energéticamente más eficientes. Entonces, nuevamente ahora pasamos al punto de la fuente energética, ¿ya? Y aquí es donde el origen de toda la fuente de energía es el sol. Es el que recarga los depósitos de energía. Y donde empezamos a hablar ya de energías no renovables y energías renovables, ¿cierto? Entendiendo por energías no renovables basadas en recursos limitados, ¿ya? Y energías renovables, perdón, energías no renovables basadas en recursos limitados y energías renovables basadas en recursos ilimitados. Y limitados, entre comillas, porque en eras geológicas es difícil encontrar una ilimitación de un recurso, pero en tiempo humano es más fácil. Ahí ya podemos hablar de energías renovables basadas en el sol, ¿no? El aire, biomasa que se regenera y otras que vamos a conversar más adelante. Y vamos a partir entonces con las energías renovables, ¿ya? Una de las más consumidas en la actualidad es el carbón. Ya, el carbón fósil, ya, el carbón mineral. Por eso acá está entre paréntesis fósil, ¿vale? Y acá un poco está lo que es el sistema energético de una termoeléctrica, que solamente que aquí en el diagrama ven, lo ven de forma más directa, ¿ya? Se quema el carbón, sostiene el calor, calienta el agua, produce vapor, el calor, el vapor a alta presión, mueve una turbina y esta mueve un generador que produce la electricidad, ¿ya? Acá está. Ustedes pueden ver el sistema acá, ¿ya? Sin embargo, ¿cuáles son las desventajas de un sistema como este? Es la emisión, las emisiones, ¿ya? De material particulado a través de estos humos, ¿ya? Entre otras emisiones, por supuesto, ¿ya? Aquí tenemos el calentador, que es la caldera, ¿ya? Tenemos el input de agua, las turbinas, el generador, el transformador y luego ya la transformación. Evidentemente también se necesita una torre de refrigeración para mantener este sistema que no colapse debido al aumento de temperatura. Entre otras emisiones, dióxido de carbono, dióxido de azufre, ¿verdad? Material particulado, que es un poco lo que más se mide en la actualidad de las termoeléctricas, que mantengan un material particulado fino, ¿ya? Y contribuyen al efecto invernadero y también a la lluvia ácida, ¿ya? Principalmente provocado por el dióxido de azufre. Que es un poco lo que sucede bastante en las comunidades que vivan al lado de estas termoeléctricas. ¿Alguno de ustedes se recuerda? Bueno, en Chile hay varias zonas de sacrificio relacionadas con esta problemática. De hecho, hace un par de años, un gran problema, ¿verdad? Por allá, por la zona de Quintero, Ventana, que ellos tienen termoeléctricas, ¿ya? Tienen también lo que hacen, ahí reciben el gas también que viene de afuera, ¿ya? Lo licúan. Entonces, una zona de bastante intensidad energética, industria energética. Y todo lo que sucede al respecto. Energías, ahora nuevamente el petróleo, ¿ya? Que también es de la misma forma, ¿ya? Es combustionado en centrales térmicas para obtener el calor. Y de esa forma se produce electricidad. Ya es del diésel, conocido también. ¿Qué es lo que se produce el petróleo además, ya? Gasolina, ¿ya? Distintos tipos de aceite, el queroseno, ya, o el querosene. Se utilizan para el transporte, básicamente, ¿ya? Y esto no está completamente relacionado con que son todos los tipos de emisiones, ¿ya? Dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre. Así que, como les indicaba, que también contribuyen de forma importante a los gases de efecto invernadero y a la lluvia hacia los lugares que se encuentran asociados directamente a donde se encuentra este tipo de infraestructura. Ya, entonces aquí todavía estamos hablando de las energías no renovables, ya, que son las más importantes dentro de todo. Entonces, ustedes se dan cuenta de que es un sistema energético bastante arcaico, ya, y que, si bien es cierto, estamos en una transición a otro tipo de sistemas. Estos sistemas son los que mayor influencia existen, tanto desde el punto de vista económico, medioambiental, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la que viene ahora? Hemos visto el carbono, el petróleo. Ustedes me podrán indicar, ¿no? De todo lo que habíamos comentado al comienzo de la clase anterior, incluso esta, para retomar. Bueno, ¿cuál vendría ahora? La pregunta es esa. Probablemente la utilizan todos, o la mayoría de ustedes en su casa, ¿verdad? Yo también la utilizo aquí en casa. Y es la, el gas, ¿verdad? Eso. Gracias, Rodrigo. El gas natural. De la misma forma, ¿ya? El gas natural se combustiona, calienta el agua, obtiene vapor y produce electricidad. ¿Ya? Si bien es cierto, se habla de que el gas es más limpio, ¿ya? Es un combustible fósil que no está libre de emisiones en su producción, ¿ya? Y cuando se combustiona, tiene muy bajas emisiones en comparación a los anteriores. Pero el proceso de producción del gas natural es lo contaminante, ¿ya? Estas, estas, estas plastas de generación eléctrica funcionan de mejor forma, ya tienen un ciclo combinado, tienen dos turbinas, dos generadores, los tienen mayor electricidad, son más eficientes. Estas, por ejemplo, se utilizan bastante en lo que es el sistema eléctrico español, ¿ya? La otra no renovable, que es importante mencionarla, es la energía nuclear, ¿verdad? Que, si bien es cierto, tiene un gran potencial energético, ¿ya? No es muy utilizada por varios puntos de vista, ¿no? Primero, el punto de vista económico, social y medioambiental. Creo que esto lo hablamos la vez anterior, sobre por qué aquí en Chile, o la pregunta era, ¿qué piensan ustedes sobre la energía nuclear y su utilización aquí en Chile? Muchos de ustedes respondieron que no les parecía una forma segura de generar energía basada en que Chile es un país sísmico. Claro, pero la problemática es, primero, las fallas técnicas que pueden haber, ¿ya? Si no hay enfriadores que funcionan de forma adecuada, pasa lo que pasa, o lo que sucedió en el 2011 en la planta nuclear de Japón, en Fukushima, ¿ya? Japón es un país sísmico también, ¿ya? Y esto no fue por causa de un sismo, sino por un falla de sistema. Pero la problemática principal es aquello que se refiere a los residuos radioactivos. ¿Qué hacemos con los residuos radioactivos? Ya que básicamente son los derivados de la ruptura controlada de los átomos de uranio, ¿ya? Se genera un problema tremendo con los desechos utilizados, o mejor dicho, generados por las plantas nucleares. Que en la actualidad el destino que tienen es incierto. Ya no hay una documentación muy clara donde básicamente se llevan o se inactivan todos estos residuos. Probablemente se lleven al medio de una zona inhabitada, ¿ya? Que puede ser un país del tercer mundo, evidentemente. Y hay varias documentaciones que ustedes pueden leer que se llevan a zonas montañosas en África, ¿ya? Y luego ahí se les ponen algunas capas de tierra. Y básicamente ahí queda, ¿no? Generando toda la problemática. En Strictly Record esto debería ser confinado con plomo, ya con grandes capas de plomo. Luego seguía por concreto para poder inactivar estos residuos. Me imagino que varios de ustedes han podido seguir. Hay una serie, ¿no? En Netflix. Que alguien nombró la vez pasada. Yo no la he visto. Pero me recordé de esto de acuerdo a lo que estaba mencionando. ¿Cómo se llamaba esta serie? ¿Alguien la vio? ¿Chernobyl? Sí, Chernobyl es de HBO. HBO, ya. Nada que ver entonces con Netflix. Quizás por eso no la han contado. Oye, entonces, ¿esta Chernobyl es recomendable? ¿Es buena? ¿Es ficción? ¿O tiene todo el aspecto técnico interesante de este tipo de energías? A mí en la media me hicieron hacer un informe en base a lo que sale en la serie. Entonces creo que todo es bien técnico. Y basado en el cliente de Chernobyl. Vale, vale, vale. Mira, qué buen comentario. Está bueno. Entonces quizás hay una serie para poder revisar. Ya, entonces, esta energía no renovable es nuclear, ¿verdad? Y con esta ya, creo que ya pasamos a otro tipo de energía. Esta diapositiva es nueva. Esta es la que leí de acuerdo a lo que habíamos conversado. Y sobre todo que cada vez está más en boga, ¿ya? La agenda de la producción de hidrógeno en Chile, ¿ya? Ahora, para aquello, es importante conocer que hay distintos tipos de hidrógeno. Y que el hidrógeno ya se produce en la actualidad, ¿ya? El hidrógeno se produce y hay distintos tipos que se le denominan. Ya, el hidrógeno negro o gris, ¿ya? Que básicamente se produce basado en los combustibles fósiles a través de la reformación del gas natural, ¿ya? Bueno, CH4, principalmente el metano, ¿ya? Se reforma. Aquí hay altas emisiones de CO2, pero tienen la capacidad de producir hidrógeno, ¿ya? O sea, altas emisiones, evidentemente, ya porque proviene del combustible fósil. Pero, sin embargo, hay técnicas, ¿ya? Que le permiten capturar y almacenar el CO2, principalmente las emisiones, ¿ya? Y esto es lo que se llama, o lo que se llama, el hidrógeno azul, ¿ya? Y ahora lo que se plantea es esta otra nueva generación de hidrógeno, que es el hidrógeno verde. ¿Ya? El hidrógeno verde que está basado en... ¿Por qué es verde? Primero porque está basado en energías renovables. Pueden ser las que vamos a hablar a continuación. Ya pueden ser eólicas, solar, incluso combustión controlada de biomasa, ¿no? Y también necesita un input importante de agua. ¿Por qué? Porque es la molécula de agua la que se divide, a través de un proceso llamado electrólisis, en oxígeno e hidrógeno, ¿ya? Que esto es lo que se está actualmente hablando en la agenda nacional energética, ¿ya? Y para ello voy a recomendar dos lecturas. Ya estas las voy a colgar en el USB virtual, ¿ya? ¿Qué es esta? Primero, quiero que vean una visión de la Fundación Chile, que es un instituto de investigación, ¿ya? Relativamente serio, que es uno de los... Diría uno de los institutos que está tratando de generar una estrategia para la producción de hidrógeno verde en Chile, ¿ya? Está muy relacionado con el Estado, ¿ya? Entonces, sobre todo con Corfo, ¿ya? Y esta estrategia está definida aquí, completamente. Entonces, yo lo invito a que la puedan leer. Es sumamente interesante, importante, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí incluso aquí tienen el Ministro de Energía hablando, dando todo el detalle de la estrategia. Este, entonces, sería un punto de vista con respecto al hidrógeno verde, ¿ya? Pero también existe otro punto de vista con respecto al hidrógeno verde, ¿ya? Que es algo más objetivo, según mi punto de vista, ¿ya? Que es este análisis que entregan unos académicos de la Universidad Austral de Chile, ¿ya? Que tienen este núcleo, que se llama Inventa de la Universidad Austral de Chile. Y que, si bien es cierto, ellos promueven lo que es la producción de energía o de hidrógeno verde en Chile, habla de un poco más de los... Si esto no va detrás de una buena estrategia, en términos de cómo se va a producir, si ustedes se dan cuenta... Acá, no vuelvo a la presentación acá, aquí. Si ustedes se dan cuenta, necesita un impacto importante de agua y de energía renovable, ¿ya? Entonces, ¿dónde y de qué forma vamos a producir esta cantidad de agua y de dónde vamos a obtener esta energía renovable? Es decir, necesita un plan no menor de logística y de productiva, ¿ya? Y esto se está visualizando, básicamente, en posicionar a Chile como uno de los principales países productores de hidrógeno verde. Es decir, la producción sería completamente intensiva y sería la región de Magallanes. Y ahí todos sabemos qué significa la región de Magallanes desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Entonces, poner ahí grandes tensiones de paneles solares o, básicamente, de energía eólica, que tendrían más sentido por la alocación y la cantidad de viento y la cantidad de agua necesaria y el uso del suelo y así sucesivamente. Es decir, tendríamos que evaluar todas las implicancias que puedan existir al respecto. No es tan fácil plantear una producción intensiva de algún sistema energético sin un estudio acabado, ¿ya? Entonces, ahí yo voy a colgar en el USM virtual estos enlaces para que lo puedan revisar, ¿ya? Y luego también los puedan comentar al respecto. Porque es importante conocer varias visiones de un sistema energético, ¿ya? De que si bien es cierto, los sistemas energéticos, todos tienen implicancias, negativas y positivas. Entonces, con esto creo que ya daría por terminar la primera parte. Ah, no, no, mire, 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 tenía preparado otra presentación, otra forma productiva, ¿ya? De, del hidrógeno. ¿Qué pasa con la biotecnología y el hidrógeno, no? Existen estrategias, ¿ya? De la producción de hidrógeno a través de la biotecnología, ¿ya? Que funciona básicamente basado en la fermentación, como pueden ver aquí, ¿ya? De distintos tipos de fermentaciones con fuentes de carbono, ¿ya? Y a través de estos distintos tipos de fermentación. Esto a nivel experimental, ¿ah? Esto de que hasta el momento, hasta donde yo conozco este tema, no conozco ninguna planta piloto, no conozco ninguna escalada importante de la producción de biohidrógeno, que le llaman, ¿ya? Pero nos deja de ser interesante desde el punto de vista de investigación, ¿ya? De que podamos generar hidrógeno utilizando microorganismos, ¿ya? Incluso también existen este tipo de la, la biofotolisis, ¿ya? O biofotolisis, que está basado en estos microorganismos, o sea, en las bacterias y algas, ¿ya? Para producir biohidrógeno. De acá ustedes pueden ver toda la cantidad de pasos necesarias y de qué forma también el biohidrógeno puede ser importante para la producción de distintos tipos de bioproductos, como puede ser biodiesel, bioplástico, ¿ya? Bioelectricidad, bioetanol, ¿ya? Entonces, está bastante interesante a nivel de investigación. También les voy a colgar en el USM virtual el enlace para que puedan revisar si tienen interés al respecto. Esto es sumamente interesante. Y está sumamente relacionado con la biotecnología y lo que quizá en algún momento ustedes también puedan o podamos revisar juntos en el ramo de fermentaciones industriales. Pero como les mencionaba, no conozco un escalado importante para la producción de biohidrógeno, sino que todo queda un poco ahí en la investigación. Es un sistema bastante complejo. A ver, hasta ahí. ¿Cómo estamos, entonces? ¿Algún comentario, pregunta? Siento que he conversado bastante y pocas preguntas. ¿Comentarios? ¿Todo claro? Bueno, entonces, si está todo claro, esto se refiere básicamente a lo que ustedes van a desarrollar. Es importante, entonces, que les voy a dar de tarea de que escriban en no más de una página la producción de biohidrógeno a través de la biotecnología. Voy a subir una pauta, ¿ya? Van a escribir un ensayo, ¿ya? Este ensayo va a ser de dos o tres personas. ¿Cómo estaban trabajando ustedes con los profesores anteriores? ¿Ya tienen a grupos formados, etcétera, etcétera? Aquí les escucho. Trabajamos en grupos de seis. ¿De seis? Ya. Al menos con el profesor Ariel. Ya. ¿Con el profe Gordillo hicieron una prueba nada más? Sí. Solo eso. Ya, vale. No, no. Aquí ustedes van a tener que escribir un ensayo con dos personas nada más. ¿Ya? Y van a escribir la relación entre biotecnología y el hidrógeno. O, mejor dicho, cómo la biotecnología puede ayudar a la producción de hidrógeno. ¿Ya? Basado en lo que hemos conversado. Es decir, es interesante que ustedes ya conozcan este tipo de producción de hidrógeno. ¿Ya? Y revisen, ¿ya? Estos enlaces. ¿Por qué es importante? Porque aquí ustedes se van a generar una opinión al respecto. Porque este es un ensayo. ¿Ya? Es decir, en el ensayo ustedes van a dar su punto de vista. Van a dar su punto de vista y ese ensayo va a tener que estar fundamentado. Su punto de vista va a tener que estar fundamentado con referencias. ¿Ya? En otro estudio. Ya sean estudios. Ahí estamos. Ya sean estudios científicos, ¿ya? O alguna compilación científica. Yo les vi ya dos enlaces que son interesantes de poder revisar. Sí, ya, sí. Los voy a colgar aquí mismo, ¿ya? Sí, buena idea de eso. Yo mando los enlaces. Al tiro. Entonces, ustedes aquí se empiecen a... Ajá. ¿Y cuándo hay que subir esto? De aquí a dos semanas más. ¿Ya? Ahí va el enlace número uno. Esto también lo voy a subir al... Al USM virtual con el detalle de la información. ¿Ya? Con la pauta. Con todo lo importante. ¿Ya? Para que ustedes puedan llevar, tener una guía. Pero, básicamente, esto se refiere a que ustedes crean un ensayo. ¿Ya? Y el ensayo, básicamente, es una... Imagínense que van a escribir una columna de opinión técnica, ¿ya? Basada en referencias, ¿ya? Del hidrógeno y la biotecnología. ¿Ya? Ese es el tópico general. Pero necesito que ustedes generen un link o, perdón, un título interesante. ¿Ya? No sé, pues, algo por así decir, biotecnología y hidrógeno, el futuro. O el biohidrógeno, el nuevo biocombustible. Algo así, ¿no? Que genere la tensión. Entonces, eso va a ser medido. El impacto que genera el título. ¿Ya? La cantidad de referencias que tienen que ser actuales. ¿Ya? Que tenga un contenido ordenado. Es decir, que tenga una introducción, un desarrollo, una conclusión. ¿Ya? Y lo que quiero es que no repitan, básicamente, lo que leen de acá. Tiene que quedar claramente un punto de vista. ¿Ya? Y esto, ¿por qué le doy dos semanas? Porque quiero que tengan un punto de vista basado en lo técnico. Y conversen con su pareja o su compañero que va a hacer el trabajo. Y discutan al respecto. ¿Ya? Entonces, va a ser dos semanas para que, no más de una página y media, ¿ya? presenten el tema en cuestión. Ahí está colgado los enlaces, ¿ya? Y a más tardar mañana voy a subir la pauta con todo lo solicitado, con el enunciado del primer trabajo que van a hacer. Y esta sería la primera evaluación de los enunciado del primer trabajo que van a hacer. Profesor. Dígame. Entonces, ¿puede ser de dos o de tres? Mira. O de dos. Lo voy a definir cuando tenga la lista oficial del curso, ¿ya? Porque aquí yo veo que tienen... A ver, ¿cuántos han conectado? Veo. Somos sesenta y seis. Claro, hay cuarenta conectados, ¿ya? Y si son sesenta y seis... Sesenta y seis. Bueno, son bastante, ¿no? Lo dividimos en tres. Puede ser veintidós. Sí. Veintidós. O treinta y tres. ¿Ya? Miren. Digamos que sean de dos o de tres. ¿Ya? Como ustedes se sientan más cómodos. Pero voy a solicitar la misma cantidad de páginas y la misma exigencia. ¿Ya? Si son de dos o de tres. ¿Ya? Entonces, grupos de dos o tres personas para realizar este primer ensayo. ¿Ya? Ojo que también tiene que ver la ortografía, el contenido, la cantidad de referencias que utilizan, que tienen que ser por lo último de los últimos cinco años. ¿Ya? La cantidad de referencias que estén, ojalá, las que hayan revisado, las técnicas, los papers, principalmente en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque es así donde se publican ya todos los documentos científicos. Básicamente los papers, las revisiones bibliográficas se presentan en inglés. Entonces, ahí van a tener mayor actualización. ¿Ustedes ya me imagino que dentro de todo este tiempo, o bien, tuvieron una inducción sobre cómo buscar referencias bibliográficas? ¿O no hago? Sí, profesor, sí me enseñaron. Ya. Genial. Genial. Ya. Qué bueno. Entonces, eso es bueno, porque ahí van a tener mayor material. ¿Ya? Y yo ya, el otro tema que lleva, o que nos va, lo que vamos a revisar, ya quedaría para mañana, ya que es la, la energías renovables. Y ya mañana revisamos las energías renovables, y lo que son, lo que es la bioenergía, ¿ya? Y entonces, si tienen alguna duda, consulta sobre lo que hemos revisado, sobre la tarea, dígame. Sí, por supuesto. Por supuesto que lo voy a subir al UCM, ¿ya? Igual como dejamos adelante, igual como funcionó la clase anterior, ¿no? Subí todo el material al, al Teams, luego subí el PowerPoint en PDF, tanto al UCM virtual como a, como aquí al Teams. Y ahí queda toda la información. Claro. Y los enlaces los voy a colgar al, al UCM también. Estos que están acá. Y mañana ya subiría las instrucciones para la tarea, ya. Entonces, a contar de mañana tendrían eso, estas dos semanas. Por ahora lean, ya. Estudien sobre el biohidrógeno. Y el hidrógeno, básicamente, en general, ¿no? Porque van a tener ahí que contrastar que la producción de biohidrógeno, los distintos tipos de biohidrógeno, las ventajas y desventajas, ¿no? Eso es un poco lo que ya se va a requerir para, como primera evaluación y primera tarea. ¿Vale? ¿Todo les queda claro? Sí, profesor. Ya, entonces, comuníquense y traten de organizarse con sus compañeros que no están ausentes en la clase. Y, y entonces, ya nos despedimos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, está todo claro. Gracias por responder y gracias a todos los que participan en la clase. Ya, es interesante, es importante. Uno como profesor necesita ese input. Uno se motiva también, ¿no? Y, eh, dejamos hasta acá la clase. Voy a, voy a terminar aquí de grabar, ya. Vamos a parar la grabación. Vamos a parar la grabación.